Por primera vez en la historia de Guerrero se cubre el universo de plazas para todos los egresados de las nueve normales públicas que aprobaron el examen de asignación de plazas docentes, dijo el gobernador, al recibir en su despacho de Casa Guerrero a una comisión del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero, a quienes confirmó que la próxima semana entregará otros 169 nombramientos. En la reunión donde estuvieron los secretarios general de gobierno Jesús Martínez Garnelo y de educación Silvia Romero Suárez, el mandatario estatal celebró este hecho histórico para la educación en esta entidad. Les compartió que producto del programa de estímulos para la jubilación temprana se generaron plazas suficientes para ser entregadas a los egresados que aprobaron el examen de oposición, ya que la federación no autorizó plazas en este año. A cambio, les pidió que pongan todo su empeño y esfuerzo académico a fin de que contribuyan a elevar el nivel educativo de Guerrero. De Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González.